Música Seguimos transitando lugares, senderos mágicos de este lugar neanderoga fascinante con mucho monte, el mismo monte en tal caso que se encuentra dentro de lo que es el contexto de la cachuera el lugar donde se da cita una propuesta que realmente es gratuita y de acceso para toda la familia estoy hablando del impresionante e increíble museo Juan Sichosky nosotros te lo mostramos reiteradas veces porque queremos motivar tu visita a ese lugar podes ir de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5, 5 y media de la tarde está abierto el museo, es un paseo no solamente didáctico increíble sino que muestra la obra de Don Juan tenés un lugar obviamente para tomar mate, para tomar mate cocido, para tomar té para comprar yerba a un precio singular que te vas a dar cuenta cuando llegues a ese espacio y la experiencia de vivir el museo Juan Sichosky que ahora en Caridoscopio se muestra de esta manera Museo Juan Sichosky mãe mijo maki me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todas las patinadoras de Hot Wheels, todas las que han participado han llegado a lugares realmente de excelencia a nivel nacional. Eso se debe justamente a la conducción que tiene la pista de patín Hot Wheels con respecto a lo que infiere la formación de estas chicas. Pero ellas dan testimonio de que las mueve a venir tres veces a la semana, como te decía, desde Apóstoles, 120 kilómetros de entrada y de vuelta para vivir la experiencia de Hot Wheels. Escuchalas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Selene Araujo Winsler. Participé en B3 en la escuela y en B-Promo en Libre, este nacional de la B que se realizó en Posadas Misiones. La verdad que esta experiencia fue muy bonita, muy hermosa, teniendo en cuenta que fue también en Misiones, en mi casa. También tuve la posibilidad de conocer gente. Hice amigos, me hice amiga de chicas de Buenos Aires también. Me llamo Luciana Araujo Winsler y participé del nacional de la B que se realizó en Posadas Misiones, representando a Misiones y también a mi club donde entreno Hot Wheels. Bueno, una de las experiencias que tuve en el nacional de la B fue que manejé mejor mis nervios al poder competir luego en la pura pista primera, en la primera figura, y competir quinta en la segunda figura. Manejé mejor mis nervios en la primera figura, ya que al no ver a mis otras con las que competía, me relajé más y al momento de terminar la prueba de pista ya estaba lista en la posición de partida para cuando el juez me diga que inicie la figura. Bueno, nosotras dos somos hermanas, empezamos a patinar hace 13 años. Nosotras en realidad somos de la localidad de Apóstoles, pero en 2017 comenzamos a patinar acá en Posadas en el club de el Hot Wheels. Bueno, decidimos tomar esta decisión de cambiarnos de club a Posadas por el hecho de que buscábamos un mejor rendimiento tanto como en el patinaje, como en lo que es el rendimiento físico y la alimentación saludable. Gracias a esto, gracias al patín en general, logramos conseguir muchas cosas. Tenemos excelente estado físico, excelente estado de salud, contamos con una dieta muy saludable, y además de eso el patín nos libera muchísimo del estrés del colegio y demás actividades extracurriculares. Hola, buenos días, mi nombre es Agustina, soy de la Tienda de Artes de las Misiones, ubicada en el Centro de Convenciones. Queríamos invitarlos a conocer este espacio, pertenecemos al Área de Artes del Fuego, que es donde se hacen piezas de cerámicas. Tenemos piezas como vasos, platos, tazas, tazas de infusión, también tenemos bombillas, nuestros orfebres realizan bombillas en alpaca, soldadas en plata, algunas con incrustaciones en piedras, y ahora hay unas piezas nuevas que están hechas en vitrofusión, y que son justamente muestras que por ahí van probando los mismos artistas. Las piezas que tenemos son de tazas, las tazas de infusión, que están hechas en grés, que es una cerámica de alta, alta resistencia al calor, y después así tenemos también variadas tazas con platos, tazas individuales, tenemos también otras piezas que son choperas, tenemos vasos, y todo lo que ustedes quieran venir a visitarnos y conocer un poquito más, podemos brindarles un buen regalo, un regalo único, artesanal, todas las piezas se realizan acá en el Centro de Convenciones, en el Parque del Conocimiento, en el subsuelo, y se venden acá en este espacio. Pueden seguirnos también en nuestras redes, tenemos en el Instagram, tiendadeartes1, ahí pueden ver lo que vamos publicando día a día, las promociones, los descuentos, y los productos nuevos que van ingresando a la tienda. Y también seguir nuestro catálogo en el WhatsApp, el 3757-523380. Esperamos que nos visiten pronto, que visiten nuestros sitios, y que bueno, les guste, y disfruten de llevarse un producto. Hola, soy Uma Mores Laseski, y este es mi segundo nacional en la categoría de la B. Las diferencias que yo más que nada noto dentro del primer nacional que tuve al segundo, fue la cantidad de cosas que me jugaron en la cabeza, y el avance que tuve más emocional. Porque, a ver, aparte también físico y dentro de la coreo, me mejoré muchísimo, y la verdad yo siento que entré muchísimo más tranquila en este nacional, y a diferencia también que en la situación del país en la que estamos, era mucho menor la cantidad de gente a la que pudo asistir en este nacional, pero aún así llegamos como a las mil personas. Pero en el anterior, por ejemplo, yo competí con 108 personas, y eso me jugó súper en contra en la cabeza, me destrozó. En cambio en este nacional creo que éramos 40, me parece, o un poco más, porque también se dividieron en dos días las categorías. Y bueno, la diferencia era abismal, tanto para organizarse, porque la virtualidad a gran distancia, que era en Mendoza el año pasado, a estar acá en presente, en mi provincia, fue genial. Me ayudó muchísimo con el colegio, con los institutos de inglés, con las demás actividades, perfecto. Hola, me llamo Valentina Kruki, tengo 13 años, y voy a contar cómo fue mi experiencia en el nacional, que se realizó acá en la provincia de Misiones, en el Tintos Germán. Bueno, mi experiencia fue mucho mejor, me sentí mucho más preparada psicológica y mentalmente que la del año pasado, y fue un beneficio para mí que salga en la provincia de Misiones, porque me ayudó tanto a organizarme en la escuela, en inglés, en patín. Yo toda esta semana falté a la escuela por el tema de que tenía que prepararme mentalmente para el torneo, y tenía que acompañarla a mis compañeras, como ellas me acompañaron a mí. Mi nombre es Anabel Montejano, competí en tres modalidades, y lo positivo que me llevó a este nacional es que pude dar lo mejor de mí. Nos apoyamos mucho entre todas las chicas, ya que era acá en Misiones, y bueno, nada de eso. Aprendí un montón más, y vamos a ir a seguir aprendiendo. Llegan la propuesta de los concursos a Calidoscopio, Calidoscopio, Cervando Menor Automotores con su bicicleta y el concurso de seguridad vial. Acordate, tenés que dibujar algo relacionado a la seguridad vial, y ya estás participando por esta bicicleta increíble, la que estás viendo en imágenes. Cervando Menor Automotores y el concurso de seguridad vial. Dejá el dibujito en la dirección de tu escuela, que nosotros lo pasamos a buscar. Cervando Menor Automotores y Calidoscopio, ¡premian! Amás el mate, amás Amanda. Amanda es mi yerba preferida, me da el mejor sabor, me llena de energía. Yo tomo Amanda, todos los días. Amanda con su sabor que aguanta. Es el mate con amor el que mi corazón encanta. Los que aman el mate, aman Amanda. Los que aman el mate, aman Amanda. Distribuidora Sí. Entrega a domicilio sin cargo. Herramientas de corte para madera y embalaje. Fungicidas y adhesivos para madera. Calzados de seguridad. Marca funcional y ombú. Artículos de seguridad industrial. Venta y recarga de matafuegos. Distribuidora Sí. Aquel Bye. ¡Gracias!